Si hay alguien merecedor del premio de la persona del año 2023 de la Academia Latina de la Grabación, es nada más y nada menos que la cantante y compositora Laura Pausini. Hoy vamos a analizar paso a paso qué es lo que pasó con Laura durante su presentación en la entrega de premios Latin Grammy 2023. Vamos a verla. Ya lo sabes, si quieres más Laura Pausini en el canal, suscríbete, regálame un like y sígueme en Instagram. Dime qué es lo que quieres ver para los próximos episodios. Bueno, chicos, no puedo estar más orgullosa de decir que yo he podido abrazar a la persona del año 2023. La vida me dio ese premio. Lo siento como si fuera un premio real. Nunca te puedes imaginar en la vida que una persona a la cual su música te ha acompañado durante toda tu adolescencia, durante tu adultez. Hemos crecido con la música de Laura Pausini. Un día iba a tener ese honor y esa suerte de poder estar y compartir con ella unos momentos, poder abrazarla y poder decirle un montón de cosas, que fue todo lo que me salió en ese momento. Me lo llevo conmigo, la admiro, la admiro profundamente realmente. Y creo que la actuación de Laura ha sido una de las mejores actuaciones, por supuesto muy real, de la noche. Vamos a verla. Comienza, por supuesto, con una voz completamente aireada. Fíjate la tonalidad. La verdad es que está en la tercera octava para empezar. No tiene ningún tipo de esfuerzo vocal, por supuesto, y está muy aireada. Fíjate que es como una speech level. Es una forma de hablar la canción. Eso es lo que tiene Laura. Laura sí, es verdad. Se despierta una tormenta y te lleva por tonalidades imposibles de cantar. Eso también es cierto, pero tiene ese saber hacer de hablarte las historias y de que tú creas en ellas, porque ella con su interpretación te hace creer en lo que está cantando, ¿no? ¿Ves? ¿Te das cuenta? Es como estar hablando justamente. Es una forma de susurrar las canciones. Llámame, 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 bambina. ¡Qué linda es! Somos solo un par de almas, somos solo dos metáforas, lo que la pena nos da. Y ahora explícame, ¿por qué has tardado tanto en encontrarme aquí? Lo que tiene la música de Laura Pausini es como, es como, es como muy envolvente. Es como de repente la calma y de repente el mar revuelto completamente, ¿no? Estos cambios cuando entra ahí a la batería, ¡pah! Esos golpes así que te van directo aquí, que te van directo al corazón y el acompañamiento de su voz cuando ya está más abierta, ¿no? De repente ella cambia su colocación. La vas a escuchar como de una manera más estridente de cantar. ¡Na, na, 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 na! Necesita mucha más potencia, mucha más fuerza. Fíjate cómo va cambiando esa colocación y cómo va cambiando el estado de ánimo de la canción a medida que ella va interpretando, ¿no? Fijar tu objetivo en llevarme tan alto que la ciudad es un punto minúsculo y es bello ver el destino juntos hay una noche estrellada entre chimeneas hay una vida pensada y una para que tú creas y una para inventarse y una para entenderse y una va a durar en ti Fíjate que ella juega mucho de repente con las notas sostenidas sin vibrar no necesita estar vibrando todo el tiempo ha hecho de eso un sello completamente personal es una voz que no la encuentro en ningún otro lado es una forma de cantar particular una forma de cantar que solo ella lo está haciendo es una barbaridad es una completa barbaridad y los hechos lo demuestran la carrera tan extensa que tiene Laura Pausini al día de hoy no ha parado es una máquina incombustible de crear canciones es impresionante el trabajo de Laura me encanta es tal y como se muestra Laura Pausini es tal y como se muestra arriba y abajo del escenario es tal y como la ven es auténtica es genuina y estas son palabras que se repiten en cada uno de los compañeros que le han hecho a la entrevista todos repiten exactamente lo mismo es su forma de ser la que atrae cosas buenas porque ella es transparente es tal y como la ves es una maravilla de persona aquí ha hecho un arreglo musical que ahora lo veremos que es completamente impresionante la verdad es que me dejó descolgada mientras estaba mirando la gala cuando lo escuché se te ponen los pelos de escarpias y ahora verán por qué fíjate cómo cambia el tempo de la canción con ese redoble de batería espectacular que hay en el fondo ella lleva el ritmo lleva ese juego que tiene de repente con los instrumentos para ir pues bailando en la canción para ir jugando con el tempo y esto lo hace su musicalidad su tremendo oído musical que tiene por eso espérame cariño ajá ajá ay dios fíjate que estaba en la tercera octava y mira ahora re de la quinta octava en un belting espectacular tal y como ella sabe hacerlo se ve que le gusta muchísimo este tipo de runs este tipo de dibujos en las melodías aquí sí es cierto que ha hecho una nota que la ha roto completamente que es un mi bemol en este caso lo ha roto ha hecho como una voz rasgada en ese mi y lo ha lo ha combinado pues con notas descendentes hasta llegar a la nota principal digamos con mucha potencia con mucha pasión es pasional arriba del escenario es una cantante hecha y derecha vuelve a la calma es decir es como una revolución ¿no? de repente te hace sentir muchísimo las melodías porque ella se lo deja todo no se guarda absolutamente nada salga bien o salga mal ella lo va a dar todo de ella sobre el escenario y eso se nota chicos es que son temas que nos han acompañado toda la vida madre mía no puedo mira que lo intento no puedo se me pone aquí la garganta que lo intento de ver sabía sabía que me iba a pasar porque Laura Laura tiene unas melodías que toca cada una de las fibras de mi cuerpo no lo puedo evitar es una manera de ir de ir llevando la canción de manera pasional y de manera directa y de manera real que te hace sentir absolutamente estoy completamente segura no puedo con mi constricción Dios mío estoy completamente segura que todas las personas que estaban allí están sintiendo esta emoción que te produce Laura no solamente en la voz en verla en verla en vivo y en directo en sus movimientos en sus gestos en sus manos en su mirada en cómo se mueve arriba del escenario es grande por donde la mires fue a ver aireado susurrado tiene una voz aireada una breathy voice así en voz de cabeza muy muy aireadita y muy bonita muy precisa fíjate que es también tremendamente afinada Laura Pausino bonito se mete se mete aquí en la tercera octava también la vida mía enfocas me diriges pones las ideas tiene una facilidad muy grande para poder pasar de su voz de pecho que es de una tesitura muy alta si te fijas la forma de hablar también es una tonalidad bastante alta mucha facilidad para pasar entre esa voz de pecho y que el quiebre digamos que el break no se note demasiado está muy bien homogeneizado su rango vocal para pasar a lo que es la voz de cabeza o a la mix voice también está muy 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 bien llevado aireado otra vez y siente lo que llevo dentro este tipo de riff le gusta mucho esta parte me ha gustado muchísimo muchísimo voy para atrás un momento voy para atrás dios mío la virgen tiene unos finales muy bonitos porque los va cortando y les va haciendo como pequeñas inflexiones a cada final o sea no deja un final al azar tiene un buen gusto para finalizar las frases estás fuerte estás muy fuerte arriesga todo arriesga todo lo que tiene porque es una mujer con coraje tiene muchísimo coraje iba a decir una palabrota pero no la voy a decir en youtube es una mujer con lo que tiene que tener bien puesto entonces pues arriesga podría haberlo hecho por ejemplo con una mixed voice y la voz no cortarse ella arriesga todo lo que tiene porque su público se lo merece porque para eso es la persona del año hombre y lo ha hecho fantásticamente bien fíjate apertura de la boca completa esta es otra de las cosas que le ayuda muchísimo estamos ahí arriba ahora mismo es un do es un do un do cinco cantar las canciones de Laura Pausini no es nada fácil chicos porque Laura Pausini te empieza aquí pero te acaba ahí arriba y no hay manera de pillarla entonces es muy difícil interpretar una canción de Laura Pausini porque no sabes dónde va a acabar y la música todo esto todo esto ha sido una auténtica barbaridad te fijas hace este dibujo le encanta hacer esto y está precioso a la calma solo respirar muy lento me encanta yo creo que Laura es muy pero muy pero muy fan de Whitney Houston estoy completamente segura de eso hoy es suave son tipos de riff este tipo de cadencias son las que hacía Whitney Houston en sus interpretaciones arriba no gracias a ti bestial 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 muchas gracias mira como ha quedado ha quedado como un torbellino porque eso es lo que ha pasado por ella en este momento es una auténtica maravilla es una auténtica maravilla por donde se la mire y tengo el lujo de decirle amiga Laura te queremos te queremos muchísimo muchísimo eres muy bienvenida en este canal cuando tú lo quieras sabes que te queremos estamos aquí al pie del cañón para lo que necesites aquí tienes a este servidor así que te voy a mandar un besito muy grande les mando un besito a todos muy grande espero que disfruten de este vídeo tanto como lo he disfrutado yo espero que se suscriban regalarme esos likes y hasta el próximo episodio muah